A ver esa mudanza Otra vuelta más Zapateame los carritos Los viene Sacha Y se viene el dos con palmas Garacilio Arregana con todo cariño A la redonda mi alma A ver ese zapateo, chango Otra vez Y se acaba nomás Ritmo de gato para todos los bailarines Con palmas, chicos, con palmas Esto es una fiesta, vamos a ponerle alegría A vento Y a vuelta Un zapateo más Y se acaba Dos, dos, dos Vamos que entra en calor la fiesta A vento Zapateame los segundos Vamos, no me la foques A lo otro lado, chinita Ahí nomás Después de gatear nos escondemos ¿Cuántos habrán hecho eso, no? Venta Cuatro esquinas Está listo Agarra la vuelta Y le toca al viejo Oye, pues, santiagueño A ver, la chinita Movete, chiquita Movete Ahí nomás Dos, dos Adentro A la vuelta A la vuelta, chinita Mueva, mueva, chiquita Mueva Arriba, chiquito Suenan los tacos Suena Y nos vamos, nos vamos El aplauso para los bailarines Y para nosotros también ¿Por qué no, no? Aunque no les guste Ustedes aplaudan igual Nosotros vamos a querer Que nos aplauden Porque les gusta Bueno, ahí tenemos La visita de la banda El Chavón de Trofica Creo que está llegando ya Dentro de un ratito Lo tenemos al Zupa Ahí también Tenemos a Carlitos Bravo Que está esperando Chacarera A ver ese zapateo Y el zarandeo Otro zapateo más Ahí nomás Segundemos Segundemos Ahí va queriendo Ahí me va gustando Adentro Eso es rito Y no casarse Zapatamelo 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 Y a ver un gatito Y a ver un gatito Tero, tero, tero Al agua ¡Eso! ¡Vuelta! ¡Se acaba! ¡Vamos con lo que falta! ¡Adentro! ¡A ver esa mudanza, niña! ¡Vuelta! ¡Último zapateo! ¡Cuatro esquinas! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, chaco! ¡Vamos! ¡Vamos, niña, palmas! ¡Vamos! ¡Ella solita se balancea! ¡Sosiegue, sosiegue! ¡Segundita, segundita! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Vamos, Chirita! ¡Sacudite, sacudite! ¡Arriba, chuchalo! ¡Tococul, tococul! Bueno, seguimos chacareando Chacare, gato y escondido Y enganchamos a los chavamecitos ¡Venga! ¡Vamos con Chacare nomás! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Opa! ¡Esa redonda! ¡Zapatia, lechaguito! ¡Se acaba! ¡Segundita y cerca! ¡Vamos con la que falta! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Redondiales, redondiales! ¡Enciones! ¡A que falta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Vamos con Chacare! Bueno, nos vamos Gatito de la pandemia se llama este Adentro Vamos Darío Al otro lado Chinita Otro zapato de aguas Bueno Segundita Al agua Zapatea veloz Último zapateo Bueno Cuatro esquinas y chamameseamos Afecto Me gustó Amacate niña Arriba mis hormigas Arriba mis hormigas Arriba mis hormigas Balanciate niña Balanciate niña Vamos a abrazarnos o no ¿Cómo le gusta la chacarra de estas chinitas? Otra chacarra menos Vamos a otra chacarra No sé si van a entender Hay satiegueños o no hay satiegueños aquí Mételes Adentro Por el monte silencio Por el monte silencio Cacuina Viva casa Y ya andare sin memoria Y ya andare sin memoria Como os llego sin memoria Sabajita yuyancani Y ya andare sin memoria Y ya andare sin memoria ¡Vamos con lo que falta! ¡Atrevido el hombre, che! ¡Iñantamona putraita! ¡Casara con la rio gaita! ¡Igracieta Bayarani! ¡Mana pocho! ¡Yocas gaita! ¡Vamos con la rio gaita! ¡Pobre che! ¡Mana pocho! ¡Yocas gaita! ¡Vamos con la rio gaita! ¡Mana pocho! ¡Vamos con la rio gaita! ¡Mana pocho! Cantarollas, cochilas, piñacos, gati Otra vez Segunda y tercera, vamos A ver las palmas, niños, vamos A ver las palmas, chachaquitos Pueden ir a vuelta Último zapateo Cambiamos de ritmo o no Hacemos un escondido Hacemos un escondido y después hacemos chame Venta Que hay muchos colegas esperando Así que vamos a darle rapidito Si señora, a usted le digo Está bien doña Mari No diga nada, no me rente Cuatro esquinas, vamos a chame Vamos a chame A la redonda Eta niña Bueno, bueno Segundita Segundita A la vuelta Vamos a chame Vamos a chame Hacemos un enganchadito de chamomé Y nos vamos chicos Hay muchos esperando Vamos a abrazarnos un cachito Cada uno con su pareja Todos a bailar vamos Copo en Santiago, querido Que suenen, que suenen, que suenen, que suenen Vente, quita los bailaos No me lo abrojes No me lo abrojes No me lo abrojes Que baile el pelado, que baile el pelado Que baile el pelado Enganche, 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 enganche Enganche, enganche Sáchez Bien movidito, bien movidito Ahí va el zapoteo Ahí va el zapoteo Suena, 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 suena los tacos Sigue, sigue la fiesta Sigue, sigue la fiesta A ver, eso se pateó A ver, eso se pateó Sigue la fiesta Sigue la fiesta Sigue la fiesta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y nos vamos, nos vamos Para todos los enamorados Para vos, Faría, con todo cariño Para Gastón Para Gastón A ver cómo dice Cuando pensaba que tu amor lo había olvidado Hoy enganche, 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 enganche Movedito, enganche, 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 en Y ahí el tema para la Silvia Orellana, sí. El que viene, el que viene para vos. Listo, chicos, nos vamos, una más. Una más. Ahí va, tiembla, tiembla, Juan de Dios. Ahí va, para vos, a Silvia. ¿Cómo suena ese arrugado, ché? Bailando, bailando, bailando. A ver, el sapu cae, el sapu cae. Esa. A ver, el sapu cae. Último tema y nos vamos. Vamos, preparate, Carlitos Bravo. Hacemos las temitas. Hay poco tiempo. Y así llegamos a la parte final, queridos amigos de Cine. Muchísimas gracias. Gracias por los aplausos, gracias por el aguante. Gracias a mi hermano, gracias a la familia, a los hijos. Gracias por tenernos a todos los amigos acá presentes. Y así nos despedimos. Hasta la próxima, hasta que nos convoquen nuevamente. Hasta cuando hay otra fiesta, ché. Sonido Gastón, espectacular, gracias al sonidista. Y nos vamos, chicos. Ya se viene Carlitos Bravo, cuatro, cinco temitas. Y nos estamos despediendo también porque el tiempo es tirano. Gracias a mi hermana, Felipo, por venir desde Luján. A mis sobrinas. Gracias por los aplausos, chicos. Ahí se viene Carlitos Bravo, unos cuantos temitas. Gracias. Gracias.